muy bien familias y ahora tenemos un bonito bonita noticia y es que el estado de Nueva York hoy martes dieciocho de junio dos mil diecinueve aprobó la ley de darle licencia a indocumentados y esta ley estará en vigencia en el mes de diciembre del presente año. Escuchemos la noticia. Los indocumentados tendrán luz verde para disponer de una licencia de conducción, una licencia de manejar gracias al voto favorable del senado estatal de mayoría demócrata. Con esa decisión Nueva York se convierte en el estado número trece en aprobar dicha. Para las personas de Nueva York ciento ochenta días hay que esperar para que entre en vigor y se está hablando que aproximadamente estas primeras licencias de manejar se pueden entregar en diciembre. Así es familias que entonces si esta noticia les gustó pues ya saben pueden compartir este video en las redes sociales algo ahora sí que para llegar a toda la lengua hispana y verdad si son nuevos en mi canal les invito a suscribirse. Gracias nos vemos en una próxima ocasión.